Gracias por continuar aquí en Tevemos, soy Andrea Sánchez y una vez más me encuentro en el lugar donde los dinosaurios están viviendo en estos momentos en la ciudad de León, Guanajuato. Y no estoy sola, me encuentro con uno de los guías, Fabricio, ¿cómo estás? Buenas tardes, estoy de maravilla ahora que podemos encontrarnos en esta oportunidad de ofrecerles la invitación para conocer a nuestros amigos jurásicos. ¿Cuáles son las recomendaciones que debo de seguir para ser un buen turista en este parque? Mira, la primera de todas es evitar dejarles basurilla, ya que hay unos que son un poquito... tienen una paciencia muy muy corta. Y bueno, hay otros que si se les pasas la reja de donde están, se enojan y nos soltan una peros mordida. Y al momento de iniciar el recorrido, les pedimos que a todos rujan para que los dinosaurios nos tengan miedo, no nos vayan a perseguir y bueno. Creo que algo muy interesante es que no solo vengo a verlos, sino a conocer un poco más sobre su historia, su especie, ¿verdad? Claro que sí, aquí vamos a darles ciertos detalles de nuestros amigos jurásicos. Los llevaremos de una forma amena, simple y eficaz para que puedan conocer mayormente cómo eran sus características, habilidades especiales y lugares donde habitaban. ¿Qué características puedo encontrar en cada uno de ellos? Mira, como puedes ver ya acabamos de despertarlo, pero principalmente el T-Rex es un poquito lento, él se puede escapar fácil corriendo. El problema es el chiquito, el cual, bueno, es muy muy rápido. Nuestro amigo el megalodón que está en la parte acuática ha sido también de aquellos que han comido a sus hijos cuando tienen mucha hambre. Es lo que hacen los mayores cazadores, los depredadores de gran tamaño en las situaciones más desesperadas. Fabricio, para mayor información, ¿dónde están las páginas que podemos encontrar? Las páginas. Tenemos una página de Facebook que se llama Robotic Dinosaures y principalmente tenemos otra, la cual pueden encontrar en el código de QR en la parte de nuestro mini museo. Ok, bueno, pues muchísimas gracias Fabricio, gracias por esta plática. Amigos, ya lo saben, si ustedes son fan de los dinosaurios, no deben venir en familia. Es un recorrido completamente familiar para chicos, grandes, niñas, niños y adolescentes. Cualquiera puede venir, los niños menores de 3 años entran completamente gratis, así que no hay pretextos para venir en familia. Soy Andrés Sánchez, continuamos con más.